Villahermosa es la capital y ciudad más poblada del estado de Tabasco en la zona sureste de México. Tiene una población de 834 mil habitantes en su zona metropolitana, siendo así la tercera zona urbana más poblada del sureste del país, después de Tuxtla Gutiérrez y Mérida. La economía de la ciudad se basa en el comercio y los servicios, pero en mayor medida en la industria petrolera, Villahermosa cuenta con un índice de desarrollo humano muy alto de 0.810 y genera un producto interno bruto aproximado de 8.235 millones de dólares. Como atractivos turísticos, la ciudad cuenta con su bonita plaza de armas, la catedral, la zona luz, la cual es una parte del centro histórico que conserva su arquitectura del siglo XVI, además del Parque Tomás Garrido, el Parque Museo La Venta, el Museo de Antropología y otro gran número de parques y museos, destacando siempre su gran riqueza natural. Continúa disfrutando el video y descubre la bonita ciudad de Villahermosa. Gracias. 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 Visitar las redes sociales de estos autores en la descripción del video.